¿Qué es lo que creemos y lo que queremos? Y ahora nos toca el segundo paso, que es el pensamiento correcto o la intención correcta. Y vamos a descubrir que es un aspecto indispensable para nuestro desarrollo espiritual. Empezamos. Entonces, todo lo que se mueve en el mundo, todo lo que surge por voluntad humana y sus repercusiones, o sea, todos los efectos kármicos que experimentamos, tienen su origen principalmente con nuestra atención, con lo que nosotros queremos que sea, con lo que nosotros aspiramos. Y cuando esa intención se activa, dirigiéndose a un objeto, a una persona, a un objetivo en concreto, entonces de ahí nace el karma. De ahí nace una experiencia que nos toca, que nos define, que influye en nosotros de ahí en adelante y que atrae en nuestra vida todo lo que corresponde. ¿Verdad? Un medio ambiente, un contexto, personas, de acuerdo a ese estado que nosotros estamos promoviendo en nosotros. Si no cultivamos conscientemente una intención virtuosa, entonces estamos a la merced de los aconteceres, a la merced de las circunstancias externas. Particularmente estamos a la merced de nuestro egocentrismo. Si tú no participas en tu vida eligiendo cómo encaminarla, hacia dónde dirigirla, entonces esa parte más reactiva de nosotros, nuestro egocentrismo, va a empezar a definirnos. Va a empezar a colorear esa reacción con las tendencias más arraigadas, con las emociones más bajas. Y eso sí que es trágico. Entonces, cuando nosotros no decidimos, cuando nosotros no definimos hacia dónde orientar nuestra vida, algo va a decidir por nosotros, algo nos va a empujar, nos va a dirigir a un sitio. Y no es lo mejor, ¿verdad? Son las emociones más reactivas, más bajas, las más arraigadas. Entonces, por esto, por esta razón, es muy importante desarrollar una intención correcta para madurar y crecer en el camino. Uno de los ejemplos que compartí recientemente con vosotros, de uno de mis maestros. La intención es el punto en donde te encaja una pirámide inversa. Como si toda la realidad fuera el producto de nuestro karma. Y después están nuestras actividades. Y el pico, el eje en donde se apoya es nuestra intención, nuestra aspiración. Entonces, si queremos mejorar nuestra vida, si queremos mejorar nuestro estado, todo empieza con nuestras creencias, nuestra percepción y lo que nosotros queremos, anhelamos, aspiramos. O sea, con nuestras intenciones. Vamos a empezar definiendo nuestro estado actual, nuestra condición presente. Recordando estas primeras dos nobles verdades. Cuando las aflicciones no están vivas, manifestadas, cuando no estamos enfadados, cuando no estamos celosos, envidiosos, o cuando no estamos activamente deseando algo, eso no quiere decir que no hay problema, que estamos libre, por decirlo así. Es obvio que cuando una de estas emociones aflictivas se apodera de nosotros, causa mucho daño. Inspira acciones muy torpes que crean conflicto y problemas en el mundo. Pero cuando no están en su forma activa, permanecen en su forma latente, esperando que la más mínima provocación las despierte, las ponga en marcha. Entonces, aunque estemos enfadados, deseosos, adictos, dependientes, celosos, orgullosos, o simplemente estamos en un periodo de tranquilidad en nuestra vida, tenemos que sí o sí atender la causa principal de todo nuestro malestar, como vimos en la segunda noble verdad, que son las emociones aflictivas, los estados aflictivos. Entonces, al estar operando en nosotros, sin, como diríamos, nada de nuestra parte que pueda mejorarlas, corregirlas, Entonces, han desarrollado unas tendencias muy fuertes en nosotros, muy arraigadas, que hoy en día confundimos con nuestra personalidad, con quienes somos. Y por lo tanto pensamos que yo simplemente soy una persona que se irrita mucho, yo simplemente soy una persona un poco ambiciosa, o una persona que disfruta de los postres, ¿verdad? Una persona perezosa, una persona ambiciosa, una persona celosa, ¿verdad? Y nos definimos con un estado aflictivo base, pensando que es imposible, que si cambiamos eso, incluso nos cambiamos, dejamos de existir. Entonces, confundimos los estados aflictivos, estas emociones tóxicas, con quienes somos, nos identificamos con ellas, ¿verdad? Y tenemos que comprender que todo lo que nosotros experimentamos, sea un hábito negativo, un estado negativo, miedo, ansiedad, ¿verdad? Ese vacío existencial, lo tenemos que ver como una partícula de contaminación que está atravesando nuestro sistema. En algún momento la hemos introducido con una actitud, con una reacción, con una respuesta. Y ahora está circulando en nuestro sistema, pero no somos nosotros, no somos nosotros, no pueden corromper nuestra mente base, la mente pristina. Entonces, lo que tenemos que hacer es depurarnos, purificar todas estas toxinas, conceptuales, emocionales, que están flotando, circulando en nosotros. Y cuando iniciamos ese proceso de transformación, vamos a encontrar algunas dificultades, especialmente al principio. Al principio es muy difícil cambiar un hábito, introducir un hábito nuevo en nosotros. Y también es incómodo el proceso de detoxificación, ¿verdad? Cuando dejamos, por ejemplo, el deseo o la ira, muchas personas después se quedan, ¿cómo diríamos? Un tanto huérfanos, un tanto huérfanos, se sienten que no tienen energía o motivación. ¿Han experimentado eso alguna vez? El ejemplo que me quedó grabado de mi niñez, se los conté hace mucho tiempo en un curso. Tenía dos amigos, los dos se llamaban igual, David y David. Y un David le tiró la toalla, estaba en la playa. Un David estaba un poco distraído. Y David, el otro, muy enfadado, fue a recoger su toalla. Entonces, lo persiguió un poquito, pero el otro era más rápido y se dio un poco por vencido. Y yo le dije, siendo un poco más pillo, yo le dije, no lo persigas, relájate, siéntate aquí y él vendrá. Y ahí le puedes pegar. Pero él me dijo, no, porque si espero mucho, se me va a ir el enfado y después yo no voy a querer pegarle. Entonces, muchas veces cuando soltamos las dependencias, cuando soltamos la competitividad, la ambición, desde repente no hay algo que nos motive, que nos dé energía por la mañana. Porque estábamos dependiendo de ese combustible pobre, que tiene muchos efectos secundarios y al final nos causa más daño. Entonces, no solo es importante eliminar todas estas toxinas y todo, como diríamos, la energía que nos invitan, sino también reemplazarlas con una intención pura y una energía pura. Algo que realmente nos dé entusiasmo. Muy bien. Tomamos el deseo como un ejemplo, para resaltar las consecuencias. Sabéis que hay las tres aflicciones bases, la confusión de no saber discernir entre lo que es bueno y dañino para nosotros. O sea, la confusión que niega el karma, básicamente. Y después hay toda una gama, que es aferramiento, retención, apego, deseo, adicción. Y por otro lado, cuando tenemos sensaciones desagradables, hay el impulso opuesto, la reacción egocéntrica opuesta de rechazar. Aversión, enfado, enojo, ira, incluso agresión y violencia. Entonces, estas dos ramas son las principales y tienen diferentes niveles de expresión. Y después está el deseo, el orgullo, la duda, que está también relacionada con la confusión. Pero vamos a tomar el deseo para que tengan una idea muy breve de las implicaciones. Si nosotros no atendemos el deseo, particularmente los apegos, las dependencias, entonces no vamos a ser exitosos en la meditación. Por muy bien que apliquemos las técnicas, si desarrollamos mucha tensión, aunque estemos en un entorno muy favorable, Si hay esa palanca interna, secreta, si hay esa dependencia que tira de ti, entonces no vamos a tardar en ser seducidos por una idea, por una memoria, por una ocurrencia. Entonces, pregúntate, de tantas cosas que pasan en la mente, por qué una gana, por qué una memoria, una imagen, un recuerdo, una proyección, gana en el sentido que te engancha y te atrapa en un diálogo vicioso. Es porque toca una herida tierna, toca un punto vulnerable en nosotros, porque activa algo que esperamos, que necesitamos, que queremos y demás. Entonces, cuando decimos, quiero meditar, quiero decir que tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, es un proceso constructivo, donde vamos aumentando nuestra estabilidad meditativa, nuestra lucidez, con práctica activamente. Y por otro lado, tenemos que desmantelar toda la basura, todas las cadenas, todas las trampas que nos están limitando. ¿Cáptan esa idea? Entonces, el deseo también, el apego, distorsiona nuestra percepción de la realidad. Si alguna vez ves a una persona muy inteligente tomar una decisión muy tonta, ¿verdad?, entonces la razón son emociones. Y el deseo es la que más distorsiona nuestra percepción. Y a la vez, todas estas aflicciones están muy relacionadas, ¿verdad? Por ejemplo, la ira nace del apego. O sea, cuando nosotros estamos comprometidos, ¿verdad?, en el sentido, en el más sentido de la palabra, que sólo aceptamos un resultado en nuestra vida, sólo queremos una cosa en particular que se desarrolle en nuestra vida, entonces, cuando las cosas no coinciden perfectamente con nuestras expectativas y demás, ahí surge la frustración, ahí surge la irritación y finalmente la ira. Entonces, una persona muy ambiciosa o con deseos o con apegos tiende a molestarse mucho, tiende a enfadarse mucho. El que tiene muchas preferencias va a encontrar muchos conflictos. Entonces, quería invertir la mayoría de nuestro tiempo junto en las soluciones, porque al fin y al cabo ahora estamos desarrollando la cuarta novelverdad, que son las soluciones, o sea, el camino, el sendero que nos lleva de nuestro estado actual, del estado base, ¿verdad?, del sufrimiento y sus causas, los velos, a el estado de liberación, al despertar, a la iluminación. Vimos en la lección anterior la solución de la filosofía, de la visión pura, y ahora vamos a ver la solución de la intención. Cómo corregir una intención incorrecta, dañina, y cómo mejorar una intención espiritual. Lo primero que podemos hacer, lo más accesible, es adueñarnos del presente con el estado del cuidado. Hoy en día se promueve el mindfulness secular, en donde nos adueñamos del presente sin juicio, sin, como diríamos, preferencias, ¿verdad?, atendiendo y dejando que todo pase a su propia voluntad. Entonces, de esa manera, cortamos la mente discursiva, cortamos ese mecanismo de diálogo que alimenta, que agrega leña, ¿verdad?, a los estados aflictivos. Entonces, si quieres liberarte de esos patrones automatizados, de esos impulsos inconscientes, tenemos que empezar tomando conciencia, como se dice popularmente, pero quiere decir de una forma más precisa, eligiendo en el presente, ¿verdad?, estando conscientes de todo lo que transcurre, cuerpo, voz y mente. Eso no nos lleva muy lejos, ¿verdad?, o sea, solo funciona para interrumpir el mecanismo, el impulso natural, las tendencias, y si a la medida que te distraes un segundo, ya estás a la merced de lo que tienes muy arraigado. Entonces, la mayoría de las enseñanzas budistas recomiendan adueñarnos de nuestra mente, no solo del presente, sino de nuestra mente, con recolección y con instrupección. Y esto es un paso más. Esto quiere decir que nosotros elegimos lo que atendemos, y nos enfocamos en un estado virtuoso, en un objeto positivo. Y con la instrupección cuidamos de nuestra mente. Atendemos la relación que tenemos con las personas, con las memorias, con los planes, ¿verdad?, para asegurarnos que no estamos ni rechazando con aversión, ni reteniendo con apego. Que hay una relación sana con todo lo que transcurre. Muy importante. Y lo estamos diciendo de una forma muy breve. Pero este segundo paso, o método, realmente corrige más del 90% de todos nuestros problemas. Porque los problemas en nuestra vida surgen cuando no estás en casa. Quiero decir, cuando no estás consciente. Cuando no estás eligiendo qué atender. ¿Verdad? Y cuando no estás cuidando, investigando tu estado interno. Y eso lo he desarrollado en muchos cursos, y lo veremos en más detalle en el futuro si estáis interesados. El próximo paso a nuestra disposición, que atiende directamente la intención corrupta, dañina, es el estado espiritual de renuncia. El estado espiritual de renuncia es lo que surge en nosotros, lo que aflorece una especie de madurez espiritual cuando descubrimos la esencia de las dos primeras nobles verdades. Entonces, cuando descubrimos qué es la genuina felicidad, cómo podemos distinguir lo que es bienestar genuino de los tres niveles de malestar y las fuentes, todas las causas. Los cuatro velos que están creando conflicto y distorsión en nuestra vida. Entonces, al descubrir lo que es verdaderamente satisfactorio, a salir de ese engaño, de perseguir conquistas, logros, allá afuera surge una madurez. Y esa madurez la llamamos renuncia, que tiene dos aspectos. Uno es, nos liberamos del brillo samsárico, de las ofertas pobres, dañinas, de la felicidad mundana. Y ganamos en libertad, ganamos en libertad para realmente elegir quién queremos ser, hacia dónde queremos ir. Entonces, si tuviéramos que resumir todos los idis, todos los logros espirituales, todos los dados espirituales en tres indispensables, renuncia sería el primero. El segundo, bodhichitta, y el tercero, pacuidad. Entonces, si no logramos, verdad, o dicho de otra manera, en la medida que persiguimos el placer mundano, incluso, cuidado, incluso a través de acciones virtuosas, acciones espirituales, yoga, meditación, peregrinaje, alabanzas. Si la motivación base es ganar algo de placer inmediato, si estamos empleando esa actividad espiritual como un método más, como un medio habilidoso para lograr más comodidad y seguridad en nuestro nido, entonces, acabaremos más debilitados, más necesitados, más dependientes. Entonces, hay un aspecto que es obvio, que lo detecta todo el mundo que está escuchando estas palabras en este momento, por eso estáis aquí. O sea, estamos aquí porque hemos descubierto, en gran o menor medida, pero hemos descubierto por experimento propio, que no logramos satisfacción duradera allá afuera en el mundo, con dinero, con fama, con posesiones, con alabanzas, con poder. Entonces, aportan algo de valor, pero no es plenamente satisfactorio a largo plazo y tiene muchos efectos secundarios, como la cárcel. Tiene muchos efectos secundarios, como dejarnos más dependientes y necesitados. Entonces, esa es la parte más o menos obvia. Por eso estás aquí. Ahora, sin darnos cuenta, cuando nos introducimos en el camino espiritual, o para aquellos que se identifican como budistas, en el Dharma, pensamos que estamos ya libres. Pero tenemos que tener cuidado, porque con toda probabilidad, nos hemos mudado a otra cajita. Antes estamos en una cajita mundana y ahora estamos en una cajita que llamamos espiritual. Es la misma cajita, la misma existencia egocéntrica, solo que tiene diferentes decoraciones. Ahora tenemos un mala colgando del cuello, ahora tenemos incienso quemando en la esquina, recitamos algunos mantras, a lo mejor te vistes diferente, de vez en cuando te pones algo de rojo, pero lo que estás persiguiendo sigue siendo igual. Estamos buscando que alguien nos admite, buscando algo de placer, comodidad, de escape con la meditación, buscando sentirnos más importantes y valiosos que los demás. Entonces estamos empleando la espiritualidad, el Dharma, como un método de compensación por esta sensación de vacío, de necesidad que tenemos. Y como huele bien, como pinta bien, pasa por debajo del radar. Pero es igual de dañino, o podemos decir incluso más. Porque no solo es karma negativo, también crea cada vez más dificultades en nosotros para introducirnos en un proceso de desarrollo espiritual genuino y poderoso. O sea, está haciendo que la meditación sea cada vez menos impactante en nosotros. ¿Verdad? ¿Captan esa idea? Entonces hay que tener mucho cuidado con el materialismo espiritual. Cuando los ocho dharma espiritual, cuando los ocho dharmas mundanos se apoderan de las prácticas, de los yogas, de las actividades espirituales con fines muy egocéntricos, camuflados de espiritualidad. Muy bien. Entonces, para resumir este punto vital de la renuncia, que es lo que realmente nos va a liberar de intenciones bajas, las intenciones mundanas, aspiraciones pobres, métodos de compensación, los ocho dharmas mundanos. Entonces, para resumir, renuncia es, como dije hace unos minutos, el resultado de un descubrimiento. ¿Verdad? Es una realización. Un cambio que surge en nosotros cuando vemos con claridad qué es satisfactorio, qué va a ser bienestar. Entonces, para recordarles este punto, como lo, como diríamos, formulamos en una de las últimas lecciones, no nos falta felicidad, lo que nos sobra es sufrimiento. Entonces, para decirlo a la inversa, cuando nos sobra sufrimiento, cuando estamos envueltos en los cuatro velos, la ignorancia fundamental, la obsesión del egocentrismo, el caos de los estados aflictivos, ¿verdad? Y, como diríamos, la energía del karma o las acciones negativas y todos los problemas y conflictos que eso crea allá afuera en la vida, ¿verdad? Que es el quinto velo, los problemas manifestados. Entonces, cuando estamos en esa situación, donde estamos agitados, cuando sentimos necesidad, nos sentimos huecos, ¿verdad? Cuando hay incertidumbre y miedo de no saber quiénes somos y lo que va a pasar, entonces surge una ilusión óptica, surge una sensación de escasez, de necesidad, ¿verdad? Y anhelamos, ¿verdad? Felicidad. Y muchas veces, tanta es la desesperación que hasta nos conformamos con placer, sabiendo que es gratificación inmediata y pasajera. Y algunas veces, tanta es la desesperación que hasta nos conformamos con lío, pelea y caos. Algunas veces, cuando estamos muy aburridos, somos como un pequeño troll, ¿verdad? Hay unas 10 personas reunidas y tiramos una granada, ¿verdad? Decimos algo alarmante y ridículo para crear discusión y lío, ¿verdad? Crear drama, ¿verdad? Porque el drama es entretenido, ¿verdad? Entonces, cuando estamos muy aburridos y no encontramos nada placentero, bueno, vamos a crear un poco de drama. Si no hay comedia, vamos al drama. Y si no hay nada, no hay nadie presente, nosotros nos invitamos un drama o reciclamos un drama antiguo, recordando de una tragedia, rumiando, masticándole y demás. Entonces, esto es tan importante. Es antiintuitivo, no es como vemos la realidad. No es como se presenta a nosotros. Hay que realmente cortar el telón, ¿verdad? Y ver qué está detrás de esa pantalla, de lo que está proyectando nuestra conciencia. El Buda dijo, hay que empezar aquí. Hay que empezar definiendo con claridad qué es felicidad. ¿Qué va a ser satisfactorio? Y qué realmente te está afectando, causando daño, ¿verdad? No sólo el daño burdo de los golpes que recibimos de la vida, vejez, enfermedad y las traiciones de los demás, pero el daño de estar en contradicción a la realidad. El primer nivel, de estar aferrados a una cosa, cuando todo está en movimiento, ¿verdad? Ese es el malestar del cambio. Y un nivel más sutil, es el sufrimiento que permea todo lo condicionado. Al estar condicionados, al estar, como diríamos, aferrados, identificados con esta realidad dualista, entonces hay un ruido de fondo, hay un malestar subyacente, hay una insatisfacción, un vacío existencial que proyecta este ego. Entonces, ahora vamos a repetir la misma fórmula, pero con más sentido, espero. No nos falta felicidad, nos sobra, nos sobra sufrimiento. Y todas las distorsiones en la vida y dentro de nosotros que producen este malestar, que crean la falsa ilusión de escasez, de pobreza, de necesidad. Entonces, cuando se habla popularmente cuál es la motivación de la vida, cuál es el propósito de la vida, y se dice ser feliz, no es erróneo. Es correcto decir eso porque todos queremos mejorar, ¿verdad? Lo que aquí el Buda está diciendo, esa es la primera, como diríamos, respuesta, la más asexible. Pero si investigas, hay una respuesta aún más profunda, más precisa y más beneficiosa. Que es que ese deseo de felicidad es imposible de satisfacer, ¿verdad? Porque es falso. Es como ver un espejismo en la carretera. Tienes mucha sed, se crea esta ilusión óptica por la calor y demás en la carretera. Y cuanto más te acercas, más se aleja. Cuanto más dinero ganas, más quieres. Cuanto más consumes, más quieres. O sea, no se llena nunca el tanque. ¿Verdad? No tiene, como diríamos, fondo. No tiene fondo. Entonces, si eso es cierto, ¿verdad? Entonces, la solución es obvia. La solución es obvia. La satisfacción viene, no de perseguir la felicidad, sino de eliminar el malestar, particularmente las causas, los velos, las distorsiones que producen el malestar. ¿Os acordáis? Entonces, si eliminamos acciones negativas, surge un bienestar. Una paz de conciencia, de no haber traicionado tus principios, de no haber herido, causado daño a otra persona. Si eliminamos el velo de los estados aflictivos, del caos interno, surge un bienestar, un gozo, ¿verdad? Que reportan los grandes yoguis que se acercan al shamatha, al samadhi. Y si eliminas el velo de la ignorancia fundamental, surge dicha, ¿verdad? Surge un estado de completa satisfacción. Entonces, para eliminar estos velos, estas distorsiones, estas capas, tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, quitar algo que sobra, y por el otro lado, introducir una cualidad espiritual positiva. Entonces, la renuncia es la madurez que surge cuando uno tiene ese descubrimiento, ese hallazgo. ¿Captan esa idea? Y es indispensable, porque si no tenemos la libertad de la renuncia, e intentamos introducirnos en el camino espiritual, o en el Dharma budista, se va a corromper muy pronto. Se va a corromper. Va a ser, el proyecto va a ser apropiado por esos intereses egocéntricos. Porque aún estamos persiguiendo lo mismo. ¿Captan esa idea? Por eso la renuncia es indispensable para ser un practicante genuino y lograr resultados buenos. Muy bien, ahora pasamos al código ético. Esta es nuestra última línea de defensa. Y aquí, el código ético se puede entender de muchas maneras. Entonces, aquí vamos a hablar del código ético patrimoksha. O sea, código ético dirigido hacia la liberación. Compuesto por preceptos que pueden ayudar a practicantes laicos y preceptos que pueden ayudar a practicantes monásticos. ¿Por qué digo que es la última defensa, la última línea? Porque, por supuesto, queremos mejorar nuestro estado interno, ¿verdad? Que no sea sabotajeado. Que no estemos alimentados o inspirados por emociones bajas. Que una aspiración noble guíe nuestros pasos. Porque si lo que hacemos, por muy interesante, virtuoso, profundo, sofisticado, que sea ese retiro, o esa práctica, o ese yoga, si no surge, si no está alimentado, si no está inspirado por una intención pura, entonces no va a salir bien. Se va a desvirtuar, como acabamos de decir. Pero, la última línea de defensa es cuando se manifiesta. Porque un estado aflictivo no es necesariamente karma. Pero cuando ese estado afectivo, deseo, de la ira, de la ambición, lo que sea, está activado por la abolición, ¿verdad? Y se dirige a un objetivo, ahí se convierte en karma. Karma mental, karma verbal, si lo expresas, y karma físico, si implica acciones del cuerpo. Y ahí sí hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, tenemos que atender dos aspectos de nuestro ser. Uno es la expresión, y otro es el estado interno. Entonces, la expresión del estado interno se corrige con un código ético. Particularmente, Patrimoksha, que atiende físico, cuerpo. Y en este caso, vamos a ver el aspecto mental. Entonces, adoptamos preceptos laicos para neutralizar estados aflictivos. Con los preceptos virtuosos, estamos corrigiendo las tres principales acciones mentales. No sé si os acordáis cuando definimos las acciones negativas en 10. Hay tres físicas, cuatro verbales y tres mentales. La mental es codicia. La codicia está relacionada naturalmente con el apego, con el deseo. La segunda es maldad, que está relacionada con la ira y agresión. Y la tercera es visión errónea, que está vinculada con el estado aflictivo de la ignorancia. Entonces, al principio, puede parecer que adoptar un precepto es una mera represión superficial de un estado aflictivo. Pero con el tiempo, vamos a descubrir que los preceptos van erosionando estos estados negativos hasta eliminar la raíz de ellos, los estados latentes. Entonces, solo para que tengan en mente, mencionar brevemente los cinco preceptos que planteó el Buda para practicantes laicos. El primero es no matar y su lado positivo es proteger la vida. El segundo es no robar y su lado positivo es ser generoso, regalar. El tercero es no llevar una conducta sexual que cause daño a los demás, sino cuidar de las personas. El próximo es no mentir, sino decir la verdad, ser transparente. Y el último es no tomar intoxicantes, sino solo consumir lo que sea sano, lo que no distorsione nuestra percepción de la realidad. Entonces, a plena vista son muy simples, pero tienen matices, no tienen niveles. Hay, por supuesto, matar quiere decir conscientemente, de forma premeditada, asesinar a un ser humano y regocijarse. Pero después hay todos diferentes niveles de agresión y daño que podemos causar a otras personas y a los animales también. Y qué tipo de actividad o qué tipo de consumo aumenta la probabilidad que otros seres vivos en el planeta sufran. Y a la vez, del lado positivo, qué podemos hacer para proteger la vida y proteger a otros seres del daño, del sufrimiento. Y no robar, por supuesto, es muy obvio, pero hay muchos niveles en donde nosotros tomamos lo que no es nuestro. O tenemos recursos exagerados cuando otros están en estado de mucha necesidad y podemos compartir lo que realmente nos sobra. Y por tercero, la actividad sexual creo que es muy clara. El budismo no tiene una postura puritana, el sexo es malo, sino que a través del sexo no se cause daño a segundos o terceros. Depende de cómo vives tu triángulo, tu novela. Y la mentira es muy importante. Realmente con el verbo causamos mucho daño. Hoy en la sociedad que vivimos nos hemos, como diríamos, socivializado hasta tal punto que no hay peleas físicas. Es raro ver a alguien dándose puñetazos o piñas. Pero hay mucha agresión verbal, hay mucho daño que causamos con nuestra boca. Palabras hirientes, chistes sarcásticos, muchas maneras que podemos causar daños a los demás. Es más común hablar de alguien cuando no está presente, iniciar rumores y chismes. Pero por lo menos vamos a señalar el que tenemos en esta lista de cinco. Y si solo te enfocas esta semana a cuidar este precepto de no mentir, tienes trabajo para toda la semana. Porque es muy difícil ir por la vida sin insinuar algo diferente, sin exagerar, siendo completamente honesto y transparente. Incluso con nosotros mismos. Entonces hay muchos niveles para trabajar. Y luego hay preceptos monásticos que podemos tomar, como mantener silencio durante las enseñanzas, tener respeto a los maestros y cuidar que todo lo que nosotros hacemos, decimos, incluso pensamos, no sea dañino. O sea, el factor que define los preceptos de patria y moksha, los preceptos de la liberación, es ahimsa. No causar daño a los demás y a nosotros mismos. Muy bien. Y por último, pasamos a bodhichitta. Entonces cinco métodos. El primero, adueñarnos del presente. El segundo, adueñarnos de nuestra mente. Con mindfulness, recolección y estropección. El tercero era renuncia. El cuarto son preceptos que podemos adoptar. En donde nuestra mejor versión, en un momento de claridad, inspiración, se protege de una tormenta futura, cuando nuestra vida se torna caótica y perdemos el norte. Tenemos esas normas que nos van a proteger. Y luego, por último, bodhichitta, que se enfatiza mucho en las tradiciones mahayanas. Entonces yo pertenezco a la tradición sakya del budismo tibetano, que es una tradición mahayana, como el zen y demás. Y aquí recalcamos la bodhichitta como la manera más habilidosa de transformar para bien nuestra intención. Engendrando las mejores de todas las aspiraciones posibles. Entonces, bodhichitta es, como decirlo, la mente iluminada plasmada en nuestro contexto relativo. De tal manera que trasciende sus límites. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio y trasciende los diferentes niveles de la realidad, los niveles de causación. Trasciende el tiempo en el sentido que bodhichitta se pronuncia, se declara, se compromete a trabajar para el bien de todos hasta el fin del tiempo. Hasta que logren la iluminación. Hasta que estén más allá del tiempo. Entonces, no sólo por este día, por este año, por esta vida, hasta que se acabe el tiempo. Hasta que todos logren la iluminación. Y con espacio queremos ir todos los seres. No se limita a interesarnos por el bien, el éxito de los más cercanos o los que se parecen a nosotros, sino todo lo que es vida. En la medida que pueda, en la medida que sirva, que yo pueda ser de beneficio a todos los demás. Y después, muy importante, la tercera dimensión son los niveles de causación. Queriendo decir que no sólo estamos interesados, que nosotros y los demás logremos algo de alivio. Que logremos encontrar eso que anhelamos, satisfacer un capricho pasajero. Sino que realmente queremos que cada uno de nosotros encuentre la libertad genuina. Que completamente se libere de todos los velos. Se libere del karma. Se libere de los estados aflictivos que causan tanto daño, agonía, tristeza, depresión. Que inmene el egocentrismo. Y que elimine también la ignorancia fundamental. Y por ende, por supuesto, todos los conflictos, guerras, enfermedades que eso manifiesta en el mundo. Entonces, buddhichitta es un paso excepcional. O sea, patrimoksha es casi un paso necesario. Sí o sí, ¿verdad? Tenemos que ser no dañinos. No tenemos que agregar conflicto. Tenemos que eliminar todo el conflicto en nosotros y contribuir a la paz del mundo. Pero buddhichitta da un paso más. Dice, no sólo me comprometo a no agregar basura, a no causar daño. Sino me comprometo de mejorar la situación. Contribuir a la situación. No sólo en mi vida. No sólo hacerme responsable de mi iluminación. Pero también el despertar, la iluminación perfecta. La felicidad perfecta de todos los seres. Y normalmente se enfoca de dos maneras o en dos pasos. El buddhichitta que aspira, que quiere decir el corazón que se compromete con la felicidad de todos los seres. Y no descansa hasta que eso sea una realidad. Y después el buddhichitta que emprende, que es el aspecto práctico. Que se pone en marcha para hacerlo realidad. Y empezando con nosotros. Que es lo que podemos realmente cambiar. Muchas veces nos interesamos mucho en la vida de nuestros amigos. Mucho en la vida de nuestros familiares. En un tiempo en donde nosotros tenemos la cabeza en llamas. Donde nosotros tenemos algo urgente que atender. Entonces es una excusa fantástica. Huele muy bien. Estoy tan interesado en ayudarte. En señalar tus problemas, tus errores. Estoy aquí para escucharte y atenderte y darte consejos. Suena tan lindo. Pero es la excusa perfecta para no atender nuestros problemas, nuestras distorsiones y los cambios que nosotros tenemos que afectar dentro de nosotros. Entonces, el buddhichitta que emprende se enfoca en la causa, en nosotros crecer y madurar para tener más que ofrecer a los demás. Y el buddhichitta que aspira, se enfoca, se compromete al resultado final. Muy bien, entonces eso es un resumen del segundo punto, la segunda rama del camino octuple. El pensamiento correcto o la intención correcta. Y que es uno de los elementos indispensables. Conjuntamente con la anterior, son el aspecto de sabiduría del camino espiritual. Que define lo que creemos y lo que queremos. Y ahora vamos a invertir unos minutos en atender algunas de las preguntas pendientes. Los que están participando en el curso, en nuestra plataforma, han escrito preguntas y vamos a hacer todo posible para verlas. Muchas gracias, Lama. La primera pregunta dice, ¿de qué manera la ignorancia de no saber quiénes somos produce malestar? La pregunta es de Paco García, desde Barcelona. ¿De qué manera no saber quiénes somos, la ignorancia de no saber quiénes somos, la ignorancia de no saber cómo produce malestar? Entonces, cuando usamos la palabra ignorancia, nos lleva a pensar que somos agnósticos. Queriendo decir que no nos pronunciamos. No sé quién soy y voy a permanecer neutral. Pero no es así. Apenas no sabemos quiénes somos, surge esa incertidumbre, un miedo existencial que nosotros llenamos, tapamos con el falso yo, con el autoaferramiento. Y una vez que creamos esta confusión primaria, surge una segunda incertidumbre, que es, ¿realmente soy yo? Y ese realmente soy yo es muy tóxico, porque está, ¿cómo diríamos?, de forma desesperada tratando de agarrar algo que le sostenga, algo que le defina. Tratando de apropiarse de identidades, de tiempo, de espacio, de cuerpo, de nombre, algo que confirme su existencia, algo que nos salga válidos. Entonces, ese miedo existencial es básicamente un motor de todo nuestro conflicto. Se expresa como el egocentrismo, como una obsesión, ¿verdad?, de querer retener cualquier cosa que sea placentera, rechazar cualquier cosa que produzca una sensación desagradable. Entonces, crea una distorsión, una paranoia muy, muy, muy grande, que nos hace exageradamente reactivos. O sea, de esa energía surgen los estados aflictivos, las emociones exageradas. Muy bien. Como sé que hay muchos, voy a dar respuestas rápidas. Si pudiéramos ser felices ya, ¿por qué no lo somos? Como usted menciona en otros cursos, cuando usted recibió esta enseñanza le pareció hasta un poco insultante, si mal no recuerdo. Muchas gracias. La pregunta es de Sandra González, desde Castellón. Sí, nos quita un poco de contexto, pero sí. Cuando yo escuché por primera vez la enseñanza de que la felicidad es algo que se elige, ¿verdad?, no es algo que conquista, no es el bi-producto, el producto de una experiencia, ¿verdad?, es una realidad que tú eliges habitar, por decirlo así. Entonces, me sentí insultado en el sentido de que parecía demasiado fácil, ¿verdad?, y contradictorio. Si la felicidad es una lección y todos somos potencialmente capaces de dar ese paso, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si el anhelo básico es la búsqueda de la felicidad y podemos elegirla. Y entonces descubrí que es cierto. Técnicamente es cierto. Tenemos todo lo necesario para evitar un estado de satisfacción. Pero no tenemos la libertad hoy en día. No nos permitimos, mejor dicho, tener esa libertad. Creemos mucho el discurso interno, ¿verdad? Y hay muchas dependencias creadas. Muchos, como de patrones conductuales. Entonces, cuando las tuercas aprietan, cuando sentimos esa presión del miedo, incertidumbre, vacío existencial, esa presión se escapa, ¿verdad?, por la vía de menos resistencia, ¿verdad?, por ese resorte que ya está gastado. ¿Captan esa idea? Entonces, en la medida que ganamos libertad, particularmente en meditación, vamos a poder elegir la realidad que habitamos, en vez de estar rebotando, tratando de extraer chispazos de placer de experiencias fugaces. Entonces, estamos capacitados, tenemos el potencial, ¿verdad?, para estar libres de los patrones conductuales, libres de los conflictos mentales, libres del egocentrismo con ecuanimidad, con amor y demás, libres de la falsa ilusión del autoaferramiento. Pero no nos permitimos esa libertad. No tenemos la audacia, la libertad de acceder a ella. Entonces, toda la práctica espiritual, particularmente los cuatro pilares, de la ética, el entrenamiento mental, el altruismo y la sabiduría, nos van a ver cada vez más libertad para poder trascender los cuatro velos y habitar ese estado natural. Muy bien, próxima. Venerable Lama, gracias por sus enseñanzas y el equipo Paramita. Es un gran regocijo verlo impartir las cuatro nobles verdades desde Bodhgaya. Gracias por tan extraordinario esfuerzo. El Buda dijo que si actuamos con una mente pura, la felicidad nos sigue como una sombra. Esta parece ser la síntesis de cómo llegar a la tercera noble verdad de la cesación del sufrimiento. Aunque no estamos iluminados, ¿podríamos empezar ya a actuar como si tuviéramos una mente pura? La pregunta es de Dolkar Samadhi, desde Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias Dolkar. Actuar como si tuviéramos una mente pura es el camino del Vajrayana. Queriendo decir, asumimos el estado de perfección y actuamos como si estuviéramos ya iluminados. Y es un vehículo muy poderoso. Pero aquí lo que se nos está presentando es el vehículo gradual. En donde poquito a poquito, de forma progresiva, vamos eliminando toxicidad en nuestro sistema, conductual, emocional, conceptual, y agregando virtud. Desarrollando una actitud positiva, una intención positiva, acciones, palabras positivas. Y eso poquito a poquito va produciendo ese bienestar, esa satisfacción. Muy bien. Entonces, para la mayoría de nosotros, hasta que no logremos cierta, como diríamos, audacia, con renuncia, bodhichita, evacuidad, es mejor progresar a través del camino gradual. Sí. Venerable Lama, anhelo profundamente eliminar de mi psiquis las causas que producen el sufrimiento. ¿Qué debo hacer, empezando desde ya? ¿Qué práctica puntual sería la más apropiada y conveniente? ¿Cuáles son los pasos y las claves que me permiten trabajar sobre ello? Muchas gracias. La pregunta es de Alejandra Berry desde Montevideo. Muy bien. Esta debe ser una de las primeras preguntas, porque ahora estamos respondiendo justo a esa pregunta con el camino octuple. Entonces, el sendero espiritual debe ser holístico. Debe ser, como diríamos, un proyecto integral que atiende todos los aspectos del ser. Entonces, tenemos que mejorar nuestra percepción de la realidad, estudiando, reflexionando. Debemos mejorar, en este caso, nuestra aspiración y nuestra intención. Debemos mejorar nuestra conducta verbal, física. Debemos relacionarnos mejor con nuestro entorno, para que nuestra vida cotidiana esté en armonía con los estados espirituales que estamos cultivando. Y luego, atender la mente, desarrollar un entusiasmo puro, que no venga de una fuente baja, como la ambición y demás. Y después, lograr presencia, lograr un estado meditativo. De ahí, damos toda la vuelta. Empezamos a implementar esa filosofía teórica dentro de la meditación con Vipassana. Entonces, tenemos que atender esos ocho pasos, simultáneamente, poquito a poquito. Muy bien. Queridos amigos de Paramita, gracias por tanto contenido de valor y luz. Mi pregunta es, ¿cómo comprender mejor los sutras? Gracias a todo el equipo. La pregunta es de Nelson González, de Chile. Le estaba contando una amiga hace poquito una respuesta que dio, a lo mejor, el estudioso, el académico más, como diríamos, más respetado del budismo tibetano Jeffrey Hopkins. Y dijo que hay realmente cuatro niveles, cuatro niveles de textos budistas, podemos decir. El primero son los textos raíces, que podemos incluir, decir el canon budista. Los discursos del Buda, los sutras y los tratados de sus discípulos, o sea, la era de oro de la India, como Chandrakirti, Nagarjuna, Shantideva, Sangha y demás. Y después están los comentarios tibetanos, que, como diríamos, hacen el contenido, el significado más accesible. Y después están los tratados contemporáneos, que no necesariamente elaboran un texto raíz, sino que se enfocan en la compasión, o se enfocan en la meditación, en un tema en particular. Y después están libros o textos que son como puentes, que hacen referencia a algunas enseñanzas budistas, pero con vocabulario no técnico y un enfoque más terapéutico, para ser inmediatamente aplicado y apreciado, como el mindfulness secular. Entonces, la mejor manera de comprender los sutras es estudiando esos tratados clásicos. Pero muchas veces son indescifrables, porque son escritos hace 1500 años en otra tierra, en otra cultura, para otra audiencia. Entonces tenemos que poner mucho de nuestra parte para conectarnos. Yo lo veo como si fueran dos mesetas, y en el medio hay un abismo. Entonces en un lado están las verdades espirituales, y los yogas, los medios habilidosos para llegar hacia ellas. Y en el otro lado estás tú, ¿verdad? Y hay todo un trecho a recorrer. Entonces, la transmisión del Dharma es construir un puente entre la esencia, el significado del Dharma, y tu mente y tu corazón. Entonces, de un lado se tiene que extender la mano, ¿verdad? Y del otro lado tú tienes que extender la mano. Entonces, en el caso del Sutra, está en el otro lado. Tú tienes que recorrer todo el puente para llegar al Sutra. Es lo más distante, en tiempo, en cultura. Y el Buda respondió a la pregunta de una persona. Estaba hablando a una audiencia. Viene del Buda, un ser iluminado. Entonces, esa presentación tiene muchos niveles, y se extiende en el tiempo. Pero tú tienes que hacer un gran esfuerzo de ir hacia la enseñanza y captar el mensaje. Y los comentarios clásicos, que vinieron siglos después, y explicaron una lista de cuatro cosas que dijo el Buda en ese discurso, a esa señora, lo desarrollan en doscientas o cuatrocientas páginas, es más accesible, ¿verdad? Pero igual, otra audiencia, otro contexto, pero está a un tercio del puente, ¿verdad? Y los maestros tibetanos, más cercanos en tiempo, tomaron algunas secciones, ¿verdad?, de ese tratado doscientas cuadrillas de paz, y lo extendieron, elaboraron, con más ejemplos, con más analogías, ¿verdad?, con un guión temático, una introducción tibetana. Entonces, es más accesible, es mi mitad del camino, mitad del puente, ¿verdad? Y un maestro contemporáneo, ¿verdad?, que escribe un libro sobre cómo meditar, cómo lograr shamatha, cómo desarrollar amor bondadoso, es mucho más accesible, ¿verdad? Y de todo ello, alguien que está enseñando oralmente, verbalmente, esa enseñanza es lo más accesible. Particularmente si está respondiendo a una pregunta concreta, ¿verdad? Cómo tú estás formulando el dilema, cómo tú ves esa contradicción y atiende. Ahí es, casi te está haciendo cosquillas, ya ha cruzado el dharma todo el puente y en bandeja te lo está entregando en mano. Pero nunca van a tocar. Tu mente y las palabras en los libros, o las palabras del maestro, no van nunca a tocar, ¿verdad? Queriendo decir que no tenemos que tener una lectura literal, no podemos captar a través de las palabras. Las palabras son símbolos, pistas, claves, para que nosotros podamos descubrir esa verdad dentro de nosotros. Entonces, las enseñanzas son indispensables y debemos recurrir a las enseñanzas más fiables, más genuinas, ¿verdad? Coraboradas por los maestros antiguos, traducidas por los grandes Lotshawas, comentadas por los grandes maestros tibetanos y hoy se mantienen vivos en los maestros contemporáneos, ¿verdad? Entonces, lo que tienes a ese nivel de verificación tiene alta probabilidad de ser cierto, pero no va a ser completamente cierto hasta que tú lo colabores experiencialmente. Hasta que tú, como diríamos, trabajes con tu razonamiento y después hagas experimentos en tu vida para ver si realmente funciona, si realmente te hace mejor. ¿Captan la idea? Entonces, por ejemplo, cuando surgió un proyecto de traducir todo el canón tibetano, el inglés y otros idiomas internacionales, y le pidieron consejos a su santidad al Dalí Lama, él dijo, mejor empezar con los comentarios indios que los sutras, porque los comentarios van a ser más comprensibles. Ahora, el equipo no le hizo mucho caso, empezó con el sutra, pero esa es la instrucción. Entonces, si tenemos un plan a largo plazo de estudiar el Dharma, escuchamos a maestros contemporáneos, ¿verdad? Y cuando estemos muy empapados en el tema, entonces leemos y recibimos enseñanzas de un tratado tibetano de hace diez siglos. Y cuando estemos muy empapados con ese tema, ahí estudiamos el tratado clásico indio. Y de ahí vamos a comprender el sutra, lo que ha pronunciado el Buda. Y después hacemos el proceso inverso, ¿verdad? Hasta llegar al presente, y realmente vamos a tener una comprensión muy estable. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Es correcto asumir que las adversidades tienen que existir? La pregunta es de Cristian Roldán, desde Bogotá. En un sentido sí, en un sentido no, ¿verdad? Alguna vez cuando respondo así, dice, eso viene de tu familia gallega. Entonces, desde una perspectiva, es bueno reconocer que en nuestra vida, ¿verdad? En donde estamos sometidos por la confusión, el egocentrismo, estados aflictivos, malos hábitos, va a haber conflicto, va a haber adversidad. Si tenemos la expectativa de que vamos a poder cambiar de trabajo y estar bien, cambiar de pareja y estar bien, mudarnos a otra ciudad, a otro país y estar bien. No, 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 no. Sigue siendo samsara. Sigue estando envuelta en estos velos. Entonces, es razonable pensar que las personas que más te quieren te van a causar daño. ¿Por qué? Porque se causan daño a sí mismos, ¿verdad? Porque no están iluminados. Entonces, en ese sentido, es en este mundo de conflictos, de egocentrismo, es naturalmente, es muy obvio, es razonable esperar conflicto, adversidad. Pero al mismo tiempo, no con una actitud fatalista, que el mundo no tiene arreglo, que yo no tengo arreglo, ¿verdad? Porque, como hemos visto, en la segunda noble verdad y la tercera, todo está producido por causas y condiciones. Entonces, habiendo tanta distorsión, sí hay conflicto, vamos a enfrentar adversidad. Pero en la medida que eliminamos confusión, egocentrismo, voy a usar el lado positivo, en la medida que introducimos sabiduría, agregamos ecuanimidad y compasión, agregamos control mental y atención plena, y agregamos ética, Y ahora, en esa medida, en esa medida, va a haber cada vez menos adversidad en nuestro mundo, en nuestra realidad personal, en la medida que purificamos esas causas, velos y el karma, hasta el punto de plena libertad, de un bodhisattva, de un bodha. Muy bien, pasamos a la próxima. Hola, dualidad, ¿hace referencia al bien y al mal? El malestar es inherente a la existencia, dice el texto. Esto significa que siempre vamos a vivir malestar, de una u otra manera, pero lo importante es cómo lo gestionamos. Pero, ¿no lo evitamos trabajando en nuestro estado de conciencia, momento a momento? La pregunta es de Aide Salinas, desde México. Eso creo que lo respondí, ¿verdad? Más o menos con la última respuesta, en relación al malestar. Entonces, es un proceso gradual. Podemos eliminar toda la adversidad, todo el conflicto de nuestra vida. Y dualidad es muy amplio. En esencia, quiere decir la distinción que nosotros hacemos entre el aspecto subjetivo y objetivo, pero esa mente binaria se manifiesta de muchas maneras en diferentes contextos. Entonces, próxima pregunta. A lo mejor la última. Primero que todo, gracias por estas preciosas enseñanzas. Mi pregunta es, si entiendo bien el mapa o camino de este primer giro del Dharma, ¿es posible alcanzar la sensación, iluminación o nirvana sin necesidad de desarrollarla preciosamente de Bodhichitta? Muchas gracias. La pregunta es de Santiago Andera, desde Úbeda, España. Sí, en la primera presentación del Buda, el primer giro del Dharma, el primer ciclo, de donde surgieron las primeras 18 escuelas o tradiciones, el proceso era desconstructivo. O sea, eliminamos los velos y de ahí logramos los tres niveles de satisfacción, logramos la cesación del karma, la cesación de la ignorancia y ahí se logra nirvana. Entonces, para lograr la libertad de samsara, hay que eliminar la ignorancia, hay que eliminar las acciones negativas y los estados aflictivos. Entonces, para una audiencia más pequeña, el Buda introdujo otra vía, otro yana, otro camino espiritual, el camino Mahayana, inspirado por Bodhichitta. Y ahí podemos lograr un estado incluso superior a nirvana, la completa Bodhichitta, en donde, detrás de la iluminación, estamos capacitados para contribuir a los demás, inspirar a los demás, enseñar a los demás. Entonces, no es necesario el Bodhichitta para el primer nivel de Bodhichitta, que llamamos desde el Mahayana el nirvana estático. Pero para la completa budidad, la completa iluminación, es indispensable Bodhichitta. No es solo suficiente la sabiduría, sino necesitamos la gran compasión. Uno más, ese fue muy cortito. Apreciado Lama, mencionó la importancia de saber quiénes somos para tener claridad en el camino. Mi pregunta es, ¿cómo puedo descubrir quién realmente soy y asegurarme de que lo he definido? La pregunta es de Tania Osuna, desde Los Cabos, México. Bueno, sí, esta pregunta nos llevaría varias horas. Entonces, primero, cuando escuchamos descubrir quién realmente somos, trata de usar vocabulario que sea muy accesible. No queremos decir que hay una identidad oculta, que simplemente estamos viviendo bajo una falsa identidad. Queremos decir algo más, como diríamos, radicado. Queremos decir que los fundamentos de la realidad que habitamos son ficción. Que no es que somos diferentes, somos otra persona, por decirlo así, sino lo que creemos que es existencia es diferente. Lo que creemos que es felicidad es diferente. Lo que creemos que es verdad es diferente. Y nuestro planteamiento hoy en día, para resumir, este es un tema muy delicado y creo que la lección anterior lo he respondido en términos generales. Esta pregunta debe ser del inicio del curso. En términos generales, el conflicto principal es nuestra mente binaria, en donde nosotros solo aceptamos dos modalidades de ser, absoluto ser y absoluto no ser. Y eso surge como consecuencia de modelar en nuestra mente la realidad con abstracciones, con conceptos, con ideas. Entonces, modelando la realidad de esa manera, naturalmente tenemos que comprometernos a ser o no ser. Si vemos un bosque, en tu mente, tu idea, tiene que decantarse. ¿Existe el bosque o no existe el bosque? Pero fuera de nuestro modelo mental, la naturaleza es dinámica. Ahora, hay un bosque relativo, pero realmente el bosque está compuesto de plantas, de árboles, y no sabes exactamente cuándo acaba, cuándo comienza. El agua que fluye, el aire que fluye, los animales que vienen y van, ¿verdad? Es una gran red de interacciones, de elementos, de condiciones. Entonces, todo lo que experimentamos es como un tejido cósmico, ¿verdad? Y nuestra mente, de forma selectiva, traza una silueta en una sección de este tejido y la extrae, la separa de todo el tejido, a todas las causas y condiciones. El tiempo, el espacio, los elementos, mi interacción, percepción, etiquetas y demás. Y después crea un icono en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ese icono es una representación de esa realidad dinámica, pero nosotros lo vivimos como la única realidad. Este es el bosque, esta es la casa, este es el perro, esta es mi madre, esta es la economía, esto es... Pero, evidente, no estamos hablando, no estamos percibiendo la cruda realidad sin filtros, estamos reproduciendo la realidad de una forma caprichosa como un icono en nuestra mente. Y cuando ese icono ya no coincide, ¿verdad?, con la estimulación, con lo que viene de afuera, porque hubo un incendio y se acabó el bosque, decimos, ahora no hay bosque. Ahora no hay bosque, pero sigue habiendo raíces, se va a florecer, eso está, es dinámico, es un medio ambiente activo. Entonces, la realidad es mucho más bella de lo que nosotros hoy permitimos. Y nosotros somos mucho más complejos, dinámicos y a la vez simples de lo que hoy permitimos. Entonces, el camino espiritual para concluir es un proceso de descubrimiento en donde vamos desmantelando mitos de quienes somos y vamos descubriendo cada vez más todo lo que contribuye a nuestra existencia. Todo lo que nos alimenta para producir la realidad de quienes somos hoy en día. Y eso nos va a dar cada vez más poder y libertad, sabiendo que no hay nada concreto que nos defina absolutamente. Podemos ir a cualquier dirección, podemos convertirnos en la peor persona de la historia y nos podemos convertir en la persona más bella, más linda, más amorosa de la historia. Todo está en nuestras manos porque no hay una naturaleza, un ser, un apellido que nos defina concretamente. Todo es posible. Y en este universo de posibilidades, ¿por qué no elegir lo mejor? ¿Verdad? Si puedes ser lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, ¿por qué no ser un bodhisattva? ¿Verdad? Que brilla con felicidad y solo trae paz y armonía al mundo. Entonces, esa es tu elección para esta semana. Muchas gracias. Vamos a dedicar el mérito de este encuentro para el bien de todos los seres. Es muy importante. La dedicación del mérito es la otra cara de la moneda, de la intención o la aspiración. Tras cada día, cada meditación, cada proyecto, sellamos esa intención pura y buena. Como diríamos, aclarando dentro de nosotros que todo lo bueno que pueda surgir de mi vida, de este encuentro, no solo sirva para mejorarme, sino que también contribuya al desarrollo, la paz, la felicidad en el mundo. Muy bien, recitamos juntos estas cuatro líneas en la página 35. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano la existencia cíclica, donde las olas de nacimiento, vejez, enfermedad, muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma Sagrado, la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito de la sabiduría ilimitada y de ese modo se convierta en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Muy bien, muchas gracias.